El libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Y que se vieron de la sala del concilio Y consultaron entre ellos ¿Qué debemos hacer con estos hombres? No podemos negar que han hecho una señal milagrosa Y todos en Jerusalén ya lo saben Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más Tenemos que advertirles Que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles Y les ordenaron que nunca más hablaran Ni enseñaran en el nombre de Jesús Pero Pedro y Juan respondieron ¿Acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído Entonces el concilio los amenazó aún más Pero finalmente los dejaron ir Porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio Pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa Te doy gracias Señor Porque me escuchaste Dad gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia El Señor es mi fuerza y mi energía Él es mi salvación Escuchad Hay cantos de victoria en las tiendas de los justos Te doy gracias Señor Porque me escuchaste La diestra del Señor es excelsa La diestra del Señor es poderosa No he de morir Viviré para contar las hazañas del Señor Me castigó Me castigó el Señor Pero no me entregó a la muerte Te doy gracias Señor Porque me escuchaste Abridme las puertas del triunfo Y entraré para dar gracias al Señor Esta es la puerta del Señor Los vencedores entrarán por ella Te doy gracias porque me escuchaste Y fuiste mi salvación Te doy gracias Señor Porque me escuchaste Evangelio según San Marcos Después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano La primera persona que lo vio fue María Magdalena La mujer de quien Él había expulsado siete demonios Ella fue a ver a los discípulos Quienes estaban lamentándose y llorando Y les dijo lo que había sucedido Sin embargo Cuando les dijo que Jesús estaba vivo Y que lo había visto Ellos no le creyeron Tiempo después Jesús se apareció en otra forma A dos de sus seguidores Que iban caminando desde Jerusalén Hacia el campo Ellos regresaron corriendo Para contárselo a los demás Pero ninguno les creyó Incluso más tarde Se apareció a los once discípulos Mientras comían juntos Los reprendió por su obstinada incredulidad Porque se habían negado a creer A quienes lo habían visto Después de que resucitó Entonces les dijo Vayan por todo el mundo Y prediquen la buena noticia a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!